¡Bueno, compañeros! ¡Soy el defensor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas a pillar! ¿Este mapa qué mapa es? ¿Este? ¿El de antes? ¡Ah! El de Forever Young Forever Young ¿Qué máscara llevo, tío? I wanna be, ¿no? ¿Cómo es? No sé Esa es la máscara de la muerte, eh. Frank, cuidado ¿Quiere saludar la máscara? Vale, vamos para allá Hay perrillos por ahí. ¿Te puedo mandar perros? Os quiero saludar, compañeros A mí sabes que no la vas a matar Saluda, saluda Say hello to my little friend Hello ¡Jajaja! Vale, vamos Entro, eh. ¡Oh! El Farhan Que lagazo ha metido, chaval. Yo estoy dentro ya de la casa, eh Lo estoy viendo ya. Sí, sí, dentro de mis De mis, de mis... Sí, sí, yo estoy dentro de la wiki también. ¡Hola! ¿Qué haces tú, Frank, tío? ¿Qué compañeros? ¿Qué es eso? Pero tampoco te pases, tío. Es que no sé para qué viene eso, tío ¡Hola, hola, hola! Parece que se enfada, eh. Parece que se enfada Tío, tío. Sí, sí, tío, no sé ¡Corre, corre! Me va a matar, me va a matar, eh Me va a matar. ¿Qué te va a matar? Ahora. ¡No, no! Hay que recargar, hay que recargar, maldita sea ¡Me voy! ¡No, me voy, no! Me voy al infierno ¡No! ¡Y no lo mato! ¡No, y me viene el otro! ¡No! Vale, vale, vamos, vamos Bien, bien Yo lo veo, eh, yo lo veo ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¡Ah, tranquilo! Madre mía, el Fran, hijo Relajada, tío. Yo no lo veo, eh, compis El Fran era on fire, eh, últimamente ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Esto atraviesa la ventana? Escucha, yo creo que ¡Ay, Dios! Ah, pero sí que mata, sí. Espera Yo creo que a través de la pared le meto Lo ha puesto en la boca el C4, ¿no? Vale, vamos, vamos Espérate, a ver, espérate No, a través de la pared no muere ¡Me está tirando C4, tío! Sí, sí, ahí me ha tirado un C4 que me ha dado todos los dientes, ¿sabes? Parece esto un... Unos grillos A ver, vamos a... Estoy dentro de la casa Estoy dentro, estoy dentro Venga, tío Por disparar un puto C4 Vale, a vosotros podéis, eh Dos minutos. Estoy dentro de la casa, estoy dentro de la casa ¿Qué vas a estar dentro de la casa, Parguela? Si te veo que estás abajo Yo estoy dentro, eh No mientas, estoy dentro de la casa Estás abajo Asómate, asómate, verás como estoy dentro Sí, claro, hombre, claro Claro, claro, ahora voy Yo estoy adentro, eh Ahora sí que voy a entrar, hombre Uy, qué bien No me ha disparado el Fran Anda, mira que tienda va bonita ahí aquí de abajo ¿Quieres unos chicles, Wiki, aquí de la tienda? Ya había pasado y todo el Wiki, eh, valiente Ha puesto todos los C4s en la puerta, tú Ya no me quedan Sí, 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 le quedan, sí Pero si se escucha como es una... ¡Hombre! Mira, mira, ha explotado otro de repente así Como que no quiere la cosa, eh ¡Vamos ya! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! A ver, estoy espiándole ¡Má con el 11-4! Está reventado A ver, a ver, a ver, a ver ¡Me cago! ¡Ostras, chaval! ¡Como ha volado! Flipa, tío Pero como sale tan rápido el puto muñeco 11-4, tío Tenemos un minuto, eh Os lo aviso Ya lo sé, pero es lo que hay Un minuto Wiki, ponte un poco la pucha, macho Que te veo verde Verde más que las acercas ¡Ay, que me ha matado, tío! ¡La pierna, Wiki! ¡La pierna, compañero! ¡El tobillo, tío! ¡Ah, Wiki, la pierna! ¡Ah, el tobillo, eh! ¡Eh, eh, Frank! ¡Cuidado, eh! ¡Logo los chaval! ¡Qué pelo los machos! ¡Dámonos tres a la vez! Puede que... ¡Fran, te estás pasando! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! Me has dado todo el cogote, tú Con una bala ¿Qué hace, tío? Wiki, Wiki, que ahí no me das No sé, tío A la desesperada, eh Vete, sube, que esté mal lejos Wiki, la próxima vez Pero yo que... Que no esté los tejados, tío No llegamos, no llegamos Ya me cago en todo lo cagable Llega, llega el Fargan El Fargan llega, eh Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Fargan, eh! ¡Y me ha dado, eh! ¡Y me ha dado! ¡Estoy tocado! ¡Venga, Wiki! No da tiempo, no da tiempo No, ahí tampoco Ya no, ya no da ¡Le meto desde aquí! ¡Le meto desde aquí! ¡Venga! ¡Aaa! Yo disparo desde aqui, de... De donde hemos... Venga, para, para T tennis el truco El truco Hemos jugado antes la partida Y he dicho a Wiki que hacía lo de Meter los T4 en la casa ¡Antes me la liabais porque me metدai Estaba uno esperando en la casa Y el otro me mataba cuando salia Elema sorti Es el truco, tío -Todo gracias a Wiki Pero si es que nos mata Antes de llegar Ya, tech Tenemos que tener alguna técnica Venga, la técnica es la de dijer... Peter Pan, hasta la campana y ya Peter Pan Bueno, bueno Pero bueno, dice el Frank Bueno, por favor ¿Qué pasa? ¿La técnica de Peter Pan volando por la ventana? Sí, sí, sí Claro, claro Eh, macho, que más pesados sois, joder Sí, sí ¿Cuál es el tejado que se puede disparar, tío? Te puedo meter aquí, desgraciado, mira aquí Te reviento la vida, eh Tío, ¿dónde habéis metido ahora? ¿Qué haces, tío? A ver, madre mía Vamos a reventar al Frank ya que está muy subidito de tono Últimamente está muy subidito De que no muera ahí Vamos a reventar ¡No! Sí, 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 sí Eso quiere decir que es bueno para nosotros Le ha cagado, sí, le ha cagado ¡Qué tirascazo me acabo de llevar, de gratis, eh! Además, sin pagar nada ¡Venga, tío! ¡Ha petado encima en el momento! ¡Eh, eh, eh! Me está disparando, me está disparando a mí Necesita ayuda, eh Estoy aquí, ya ¡HOLO! ¡Has echado cargado a los dos! Joder, de verdad O sea, no puedo con este hombre Si es que no llego Vale, estoy yo solo aquí, eh ¿Cómo estás tú solo, Fargan, tío? ¿No me ves? Vale, vale, pues avanzamos ¡Corre, claro, avanza! ¡Ya, ya mata a mí! Ya he avanzado yo, ya he avanzado yo ¿Has avanzado? Bueno, por lo menos Pero si no avanzas a ningún lado, desgraciado, te va a matar Escúchame, quédate por ahí, Fargan No entres tú solo, eh Espero aquí hasta que vengáis Me están tirando pecos, eh A ver, cúbrete, cúbrete ¿Qué puede ser? ¡En la vela está aquí abajo! Vale, vale, vale ¡Paso, paso, paso, paso! ¿Cojones? Una... ¡Lujo! ¡Oh! ¡Te he metido! ¡No, no, no! ¡No me ha llegado a dar! ¿No te ha llegado a dar? ¡Oh! ¡Pues yo pensé que... ¡Oh! ¡Pero lo he! ¡No lo sé, lo sé! Me ha pillado, me ha pillado Vale, ya estoy aquí ¡Eh! Vale, buena, eh Ocho horas, Fargan, para llegar y morir Te cago en todo, tío Vamos a ver Me voy a meter un francazo Míralo, como con esa vía Anda, púdrete ahí Que se van a colar por todos los lados ¡No, tío! ¡Entra, entra, entra! ¡Ell no! ¡Ell no! ¡Claro, claro! ¡Entramos! ¡Al agua! ¡A la mano de esta! ¡Avanza, avanza, avanza! Que está conmigo ¡No avanza! Venga, sí, Fran, que lo llevas tú, claro Venga, anda Venga, sí, sigue, sigue, sigue Que se te están colando Está tirando a mí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo le gusta? ¡Toma, Wiki! ¡Pero, tío! Vale, vale, venga Estoy aquí solo Esto es flipante, tío Te lo juro Estoy solo, ¿eh? Tío, ahora sí Vale, venga Vale, ahí, por la izquierda Ahora sí que estoy muy jodido Es que va a palmar Es que te lo digo yo Me está esperando a mí Me está esperando a mí, ¿eh? Que espere, que espere ¡Ha pasado, ha pasado! ¡No sé! ¡He pasado, he pasado! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Cuidado, cuidado con los C4! ¡Que ha puesto la puerta, eh! Reventa los C4, ¿eh? Cuidado, no entréis Porque veis que os va a reventar los C4 Te voy a matarlo, ¿sabes, no? ¡Uf! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Entra, entra conmigo, entra conmigo ¿Quién está aquí? ¡Wiki, Wiki! Entra conmigo Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Wiki? Pues si entramos los dos a la vez Eh, le matamos Bueno, espérate Porque tiene que ser los dos a la vez Tiene que ser los dos a la vez Ah, pero es que Corremos a la vez ¡Un minuto! ¡Cuatro, tío! Mira, hay uno en la puerta ¡Hay uno en la ventana! ¡Cuidado, déjate, déjate la ventana! Vale, vale, muerto, muerto Ya está Que buen la puta Escucha, tú por un lado Yo por otro Fargan a la vez, ¿vale? Una Espera, espera, espera Que estoy llegando yo Vale, vale, venga, venga Tenemos 48 segundos, ¿eh? Está la última, está la última ¡Venga, venga, parguelas! Si entramos los tres a la vez Es imposible Imposible de que nos maten los tres A no ser ¿Entramos los tres a encajarlo En el mismo lado? Sí, ¿dónde está? ¡No, pero que no! ¡Venga, de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Qué hijo de puta! ¡No! El Fargan nos ha vendido ¡Nos ha vendido! Pero no ha muerto, tío ¡Os ha vendido el Fargan a la Galundina! Fargan, tío, otro... No quería que existiera una triple ¿Cómo se ha hecho una doble? Pero cabrón, si la cosa es entrar a la vez ¿No es que te esperes ahí en la puerta? Eres un daoncio que flipar Vamos a ver, yo por lo menos le he dado En la cabeza Mira, a ver Es que me consume el alma En esta casa se nota que es de Fran De toda la vida Aquí es donde vivo yo Aquí es donde me hago los gameplays Ahí es donde tiene... A la vez, tío Si no entramos a la vez No, no se puede hacer nada No, lo habéis hecho bien En realidad, me habéis pillado Porque justo he petado los C4 Y no he metado al Fargan Si el Fargan llega a entrar con dos dispara Porque me ha costado matar al Wiki Claro, es que si hubiera entrado yo al Wiki también Me hubiera... Si hubiera hecho una... No, 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 no Tú me hubieses matado, eh, Fargan, yo creo Claro ¿Cómo que no, Fargan? ¿Cómo me voy a matar a tres, tío? En dos lados distintos ¿Un C4? Pero que yo lo había metado y no te había matado, eh Venga, vamos, pues vamos los tres Y a llegar los tres A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver que te pareo De verdad Hay que hacer esa, tío Hay que hacer esa, tío Hay que hacer cuidado con los C4, claro Toma, ya la he hecho yo Dejadme los piños en el suelo De manera gratuita Madre mía El Fargan es que no, no No es de equipo, no es de equipo el Fargan Yo soy de solitario El llanero es solitario El llanero, sí El llanero El llanero, tú El llanero del Wiki El muñeco, tío El llanero Venga, cómo me tira granadas, eh El llanero, lelo, lelo Me habéis pillado ahora, eh Ahora sí que estoy jodidísimo Venga, está jodidísimo Está jodidísimo Dice que está jodido Yo no me lo creo Yo sí que estoy jodido Vale, entrar Si podéis Yo estoy aquí, ¿vale? Vale, perfecto Quédate ahí Venga, entra A la de una Está apuntándome Está apuntándome Es que te lo estoy diciendo, tronco No solo estaba apuntándote Que si no Que te ha matado De hecho Vale Si es que te lo he dicho, tío Yo estoy aquí, eh, chavales Yo lo de la Peter Pan No lo veo, eh A ver Que sí, que yo estoy aquí, va Venga, va Pues ya, pues vaya ¿Tú crees que en cuatro minutos No da tiempo de ir a por un Harrier? A por un Harrier No hay ¡No! ¡Vamos! ¡He suicidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me puede haber pasado eso, tío! 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 Esto es el destino Tanta fuerte Tiene un... Sí, 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 he tenido que pagar el precio He tenido que pagar el precio ¡No me puede haber pasado eso, tío! ¡Gracias!